Llegué a Japón en 2000 cuando era una estudiante universitaria de la cultura y el idioma japoneses. Aprendí que Japón y China tienen profundos lazos históricos que datan de tiempos antiguos. Cuando estaba en cuarto año, afortunadamente me eligieron presidenta del grupo de estudiantes extranjeros que llamamos FOSA. FOSA nos ofrece la oportunidad de comunicarnos con los japoneses y experimentar la cultura de Japón. Cuando era universitario, viví un tiempo con una familia japonesa. Me enseñaron las costumbres culturales de Japón. Me trataron como si fuera de la familia. Comencé a trabajar en Mitsui Fudosan en 2007. Como yo era el primer empleado no japonés, la compañía me ofreció un gran apoyo. Me siguen apoyando mucho diez años después. Lo que aprendí en FOSA, en especial el idioma, me ayudó también para tener éxito en este trabajo. La mayoría de las universidades japonesas tienen su propio sistema de becas. El apoyo financiero que recibí de la Universidad de Tokio me ayudó a concentrarme en mis estudios académicos. Por eso digo que Japón es un país abierto. Los japoneses ansían presentar el mundo a Japón y también llevar la cultura japonesa al resto del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!